Tienes que decirlo antes, pues viejo, tienes que decirlo antes Corpsec2, dice 100 bits si rompes el polo que tienes puesto XDR A la huevada, vio Yo, esta polera Pa' mi es única y especial Así que no la voy a romper Lo que sí es que me la puedo sacar porque va a ser calor, vio ¿Qué ofertón? Sabes, es que no la rompo porque es de mis poleras especiales Porque tiene un Esta polera es única porque tiene Así como que un aire Una pequeña refrigeración En la parte de la espalda Que te da Tiene un hueco bien perfecto, así que te da una buena Ventilación en la espalda para que no estés sudando Como un ojo ¿Me entiendes? Así de sencillo te lo digo